¡Buen día! ¡Buenos días! ¿Sabes que me he dado cuenta? Que yo siempre hago como algo así No, yo siempre hago y qué Y yo no me digo ¡Buen día! ¡Buen día! Estoy muy feliz porque me llamaron de que ya tienes mi pantallita del teléfono Sí, ojalá te la pongan hoy No sabemos si vas a tener que dejar el teléfono para que lo pongan o lo ponen rápido Sí, 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 lo dejo Pero creo que no, creo que me lo dan hoy Por cierto, voy a limpiar la parte de atrás del celular Aunque tenga el forrito, siempre queda algo de sucio A mí también, siempre queda Primer paso para cambiar la pantalla antes de llevar tu celular Sin limpiarlo Pero... ¡Ah, no está tan sucio! Estamos bien, señores, estamos bien Toallitas... desmaquillantes, mentira Toallitas limpias Desmaquillantes no Yo sé, estoy echando broma Eso lo quita, por cierto Esa es toallita Claro No tiene que ser con alcohol Sí, está perfecta Perfecto, limpiecita Qué fea se ve Cuando ya vean el tape que va a estar Yo le puse un tape aquí abajo Porque ya tenía tantos vidriecitos que podía como cortar Me duele De verdad que... No hay pila, Fiamma Nooo, ya estamos por salir Nooo Estamos en busca de unos gorritos Pero esto... todas las tiendas están llenas de este tipo Sí, no quiero con esta bollita ni... O sea, lo que queremos Es algo tipo de estilo... De los años 1920 Exacto, para ver cómo se ve Este es lindo Pero nooo Foto Queremos desde los años 1920 ¿Quién ha visto la serie de las telefonistas? Son... Las chicas del cable Lo que pasa es que en portugués es telefonista Exacto Ellas ahí... Están de los años 20 Y usan unos gorritos Espectaculares Y eso es lo que estamos buscando Tipo... Así... O sea, tienen que ver la serie Tienen que ver Sí Nuestro aperitivo Porque no podemos estar sin comer Unas cebollitas ¿Cómo es que se llama esto? Cebolla frita A ver, cebolla Y queso ¿Qué queso será este? Los mismos que comimos la otra vez Camembert Veamos, estos son los mismos Son diferentes Parece... No sé Parece pollo Yo creo que se equivocaron Yo pedí Quesitos Y nos dieron Reacción Es derretido El queso está derretido Y pica ¿Son picantes? Pica Yo traje salsa Sigo horrible Ya entregué mi celular Dos días Para que le pongan la pantalla No lo puedo creer Es demasiado tiempo ¿Cómo van a durar dos días? ¿Verdad? Sí O sea, ¿cómo hace uno sin celular dos días? Voy a probar este queso Voy a probar este queso ¡Ay, Dios! Y el chorrie Salió soltando Me encanta Está bueno Pedí algo que pensé que era otra cosa Pensé que era un Camembert Bye Pero está mejor este Me gusta lo último Recomendados Estamos editando Estamos editando el video de las canciones ¡Ay, no! Fue el mejor challenge que he hecho en mi vida Bueno, que el de dibujo yo sigo diciendo Que lo gane yo No sé Y desde ese día Cada vez que escuchamos una canción Escuchamos así Detenidamente Letra por letra Palabra por palabra Ahorita vamos a comer unos Sanduchitos Con El ingrediente especial ¿Qué será? ¡Con prosciutto! ¿Cuál será el ingrediente especial? ¡Uh, uh! Íbamos a hacer hamburguesas Pero dijimos No Tenemos algo mejor ¡Uh! Algo mejor no Algo mejor Jamás ¿A quién le gusta? Jamás Habrá algo mejor que una hamburguesa Sí, estaba buena ¿Sabes qué? Compré una mostaza El pasticho Compré una mostaza que no es Tenemos todo esto aquí Los platos y todo La loza Secando La loza La loza Entonces, ignoren eso Por favor ¿No hay que poner otro sanduich? Ok Tenemos Mostaza Pepinillos para Fiamma Porque a Oriana no le gustan Los pepinillos son divinas Salsa de tomate Quesito, jamón El fabuloso ingrediente especial Ay, dame miel Ay, dame miel Este, tomate ¿Qué más te ponemos? Tomate Tomate, cebolla ¿Y cómo deshacerme de ti Si no te tengo? ¿Cómo alejarme de ti? Bueno, no puedo decir mucho Porque si no, no puedo dar el video De broma, de broma De broma Me dio paliza Paliza se le dice en Venezuela Arepa también Casi Ahora sí estamos pre-preparadas Ok Tomate, cebolla Pepinillos Presunto Queso 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 Estamos ready Estamos ready Platos Platos Comida Y Vamos a ver Uno baila Vamos a ver nuestra Nuestra serie por última vez Estamos viendo El Gran Hotel Así que Actualmente Recomendada Esa es la que dijimos que Ah, no, no es esa No, no es esta Esta es más vieja Esta es de 1907 La otra es de 1920 Justo cuando Llega el fin de año 1907 Este Bueno, pero si en la otra En las chicas del cable Es que usan Los sombreros Que son bellísimos Todos De verdad que nos encantan Hay tiendas que lo venden Lo que pasa es que A uno no le he echado el ojo No puedo con reflejo Como empezamos a ver la serie Fue que nos fijamos más De este tipo de gorritos de home Abrir estos panes Siempre Los abro Horrible Una parte muy gruesa Una parte muy finita Esto está Demasiado Fluffy I'm going to die Voy a poner así It's so fluffy Ya va Hablemos un momento De Esta magnífica idea De poner el queso Philadelphia Grande Oye, sí Porque aquellos Envases chiquiticos El envase pequeño Quien va a ser más rápido Vamos Todo es un challenge Todo es un challenge Estamos en el bowling ¿Te quedan grandes? Sí, literal Son enormes Yo pedí los 36 Ya estamos preparados Ya me puse mis zapaticos A jugar Y te voy a ganar Ori ¿Cómo me puso? Oíste Prepárate porque te voy a ganar ¿Cómo, Gaby? ¿Cómo? Un lanzamiento de chiquipum, chiquipum ¿Cuál M es? La S, ¿no? Ya le doy, ¿no? Suerte, nena Porque la necesitas Next Bueno, aquí tenemos los nombres Tenemos a chiquipum Pero lo pusieron chiquirrún Yo soy Tokio Oriana, pero esa fue muy cansada Eso sonó boom Tokio No, no, no ¡Vamos! ¡Oh, my God! Rihanna acaba de hacer una chuza, pero no lo grabamos. Después de todos los grabamos. Ahorita vamos a jugar Beyoncé, pero Rihanna es chiquipum. ¡Chiquipum, chiquipum! Y yo, Tokio. Teníamos como 400.000 años de jugar bowling y ahora. Se notó por mi ser. No, no, pero estamos solo practicando. Creo que nunca mi vida había hecho música. Literal. ¡En serio! Ya he hecho muchas cosas en la vida. ¡Ahí va! ¡Beyoncé! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Línea! ¡Pisaste la línea! ¡Oh, quedó uno! ¡No! ¡Se van a ver! ¡Oh, quedó uno! Bueno, vengo yo. Tama. ¡Viene Tokio! ¡No ha llegado, no ha llegado! ¡No ha llegado, no ha llegado! ¡Vente, vente! ¡Vamos! ¡No ha llegado la preciosa! ¡Se la ha tragado! ¡Bueno! ¡Que se la ha tragado! ¡No, ahorita pasa esa mala rosa! ¡Se la ha tragado! ¡Adiós! ¡Uuuu! ¡Eeeeh! ¡Qué bien! ¡Chuta! 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 ¡Ya yo sé tu rol! ¡Lo acabo de ver! ¡No te pones la mano así! La profesora y tal, la profesora Te amaré es Tokio, no el profesor El que entendió, entendió ¡Tienes que ponerlo de chito y de chito! ¡Listo! ¡Ven a nuestro lado! ¡Las lecciones funcionaron de algo! ¡Qué hicieron! ¡Punos deditos y queso! ¿Qué tal? ¡Están buenos! ¿Tú? ¡Los apruebas! ¡Me gusta con que chito! ¡Está caliente! ¡Esta partida se ha acabado! ¡Y Tokio ha quedado! ¡De tercer lugar! ¡Y la señorita! ¡Chiqui-pum! 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 ¡Ahí vamos! ¡Salud! 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 ¿Qué vas tomando? ¡Es todo un trago para la ganadora del bowl! ¡Metira! 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 El mío se llama... ¡Metira! ¡Metira! Pero no sé si será bueno. ¡Metira es tercera! ¡Metira! 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 Saludos para... Fermín Barranco, Willy Lamas, Dionisio Córdoba, El Jesus, Luisito Luis, Sabdiel Jiménez, Cristian Ronaldo Hernández y Moisés Enciso. ¿Tu turno? Sofía Cabrera. ¿Qué dice aquí? Jervil Yete. Jervil Yete. Juan Díaz, Abdiel Hernández, Sara Jaramillo, Miki Strangers. Y Agustín Jerez. Saludos a todos y gracias por ver los videos y escribirnos. Y esperamos que les guste. Suscríbanse, los que no estén suscritos. Denle like a este video y esperamos que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vlog. ¡Chao! ¿Quién va ganando? Pero voy ganando yo. ¡Han and shan! ¡Shan! ¡Han and shan! 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 Gracias.